En esta lección vamos a trabajar en un patrón sencillo que podemos usar en ciertas situaciones de música funk, pop o R&B cuando existe un espacio para el timbal. Primeramente en estas situaciones debemos tener en cuenta lo que están tocando los demás instrumentos y la estructura de la canción, lo que está pasando en la letra, para así identificar en una sección donde hay un verso o un coro, por ejemplo. Dentro de esto, lo más importante es saber lo que está tocando la batería, el bajo y los demás músicos de la sección rítmica, para así poder tocar un patrón que encaje con lo que está pasando musicalmente. Este patrón es de dos compases contados en semicorcheas, pero lo estudiaremos en tres partes separadas, ya que conlleva varios movimientos entre la campana de mambo, la campana de cha-cha-cha y la hembra del timbal. Empecemos con los primeros dos tiempos del primer compás. En el primer tiempo vamos a tocar dos semicorcheas en la boca de la contracampana con nuestra mano dominante, seguido por dos semicorcheas en la boca de la campana de cha-cha-cha con nuestra mano no dominante. Luego en el segundo tiempo tocaremos dos semicorcheas en el cuerpo de la contracampana con nuestra mano dominante, un golpe abierto en la hembra con nuestra mano no dominante y un golpe más en el cuerpo de la contracampana con nuestra mano dominante. 1, 2, 3, 4 Ahora tratemos un poco más rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continuamos con la segunda mitad de este primer compás. Empezando en el tercer tiempo, tocaramos un golpe abierto en la hembra con nuestra mano no dominada.